Hola, me llamo Geronimo, y hoy estoy con mi amigo Miguel, y nosotros vamos a enseñar tu cómo tener una cena romántica. Primero, es necesario que tú tengas la iluminación perfecta. Disminúas la luz. Enciendes unas velas para recibir la iluminación perfecta. Siguiente, pongas la mesa. Primero, pongas un paño de tabla en la mesa. Segundo, pongas unas vajillas en la mesa. Es muy importante que tú pongas la mesa con las vajillas elegantes. Pongas la mesa con los cubiertos sofisticados. Es imprescindible que tú tengas unos vasos elegantes. No es una buena idea que tú bebas así. Es una buena idea que tú bebas Coca-Cola. Es necesario que tengas música clásica. los cubiertos. Prepares la comida. Es necesario que tú prepares la comida correctamente. Es una buena idea que tú no quemes la comida. Tomes la pizza del refrigerador. Es imprescindible que tú precalentar el horno por 400 grados. Es necesario que tú pongas la pizza en el horno. Después, es una buena idea que tú cocas para 30 minutos. Tomes la pizza del horno. Tomes la pizza del horno. Tomes la pizza del horno. Es imprescindible que tú cortas la pizza. Pongas la pizza en los platos. Llames tu amor y digas a ella que tú tengas una cena romántica. Hola, mi amor. ¿Cómo es tu amor, Jerónimo? Mi amor es tu madre, Miguel. No me gusta la idea de mi madre es tu novia. Hola, mi amor. Sentes y coma la pizza con mí. No me gusta la pizza con mi madre. No me gusta la pizza con mi madre. ¡Suscríbete!